¿Qué tal? Muy buenas noches. Esta noche en Brasil empataron 0 a 0 Chapecoense y San Lorenzo. Con este resultado el equipo brasilero es el primer finalista de la Copa Sudamericana. Por eso espera a Nacional o Cerro Porteño que juegan mañana en Medellín. Pero atención, hinchas de millonarios, ¿qué pasaría si Nacional no clasifica mañana? Recordemos que está 1 a 1 el partido y lo recibe de local. Si no clasifica la final, seguramente se saca de encima el compromiso de jugar la final de la Sudamericana la semana que viene. Y este sería el equipo que traería el domingo a jugar contra millonarios. Franco Armani en el arco, Mateo Zuribe, Felipe Aguilar, Alexis Enrique y Farid Díaz. Doble 6 en la mitad de la cancha con Diego Arias y Alejandro Guerra. Orlando Berrío, Magneli Torres y Andrés Ibargüen y adelante Miguel Borja. Este es el equipo, a excepción de Miguel Borja, que va a jugar mañana contra Cerro Porteño. Porque Miguel Borja no va a jugar mañana porque está suspendido. Lo expulsaron en Paraguay y el puesto de él lo va a tomar Rescaldani. Pero ¿qué pasa si Nacional mañana pasa a la final de la Copa Sudamericana? El miércoles que viene va a recibir a Chapecoense en el Atanasio Girardot. Entonces va a cuidar muchas de estas figuras para el próximo miércoles. Pero miren qué equipo podría llegar a traer. Mixto con alguna de las figuras, con Bonilla en el arco, en el fondo la Alcatraz García que vuelve, Francisco Nájera, Miller el panameño y Tomás Maya, el chico que sacaron de las divisiones menores. Elkin Blanco y Juan Pablo Nieto lo vienen haciendo todos los partidos en la liga. Este equipo le ganó prácticamente 3 a 1 a Pasto caminando. Adelante juega Rodin Quiñones, un chico que juega bárbaro. Este pide pista rápido en primera división. Juan Pablo Ramírez, un zurdo que está en la sub-20 y es llamado al próximo James o el próximo Juan Fernando Quintero. Y Arley Rodríguez, el chico de San Andrés Islas. Y adelante el argentino Ezequiel Rescaldani. Este es el equipo que posiblemente traiga Nacional a jugar contra Millonarios el próximo domingo.